hola amigas y amigos hoy vamos a hablar sobre el ciruelo el fruto de ciruelo tiene muy importantes funciones en nuestro mundo psíquico normalmente se utiliza el ciruelo para combatir el estreñimiento para desintoxicar el hígado pero hay dos compuestos muy importantes para nuestra salud en el ciruelo que se mencionan muy poco y el primero es la serotonina la serotonina fue considerada durante mucho tiempo como un metabolito de felicidad porque se relacionaba directamente con lo feliz que se sentía el individuo con lo equilibrado que se sentía con lo contento con la vida que se sentía el individuo y entonces lo más recomendable si es que buscan este equilibrio es tomar dos o tres ciruelos diarios para retomar este equilibrio y para aumentar niveles de serotonina en su cuerpo a veces se mencionaba la serotonina como la hormona de la juventud como la hormona de la felicidad bueno ésta se encuentra de forma natural en el ciruelo el segundo elemento presente en el ciruelo es lantanum lantanum es un metal raro quiere decir se llama raro porque se encuentra con dificultad en pequeñas cantidades en la naturaleza lantanum se relaciona directamente con el sentido de autosuficiencia o sea que tan contentos autosuficientes o no vulnerados nos sentimos en nuestro oxigismo también se relaciona directamente con la claridad sobre uno mismo con la claridad con que vemos nuestra personalidad nuestra persona con la claridad que percibimos la importancia de nuestra persona el carácter único en el mundo de cada uno de nosotros la serotonina y lantanum son dos pilares de nuestra autodefinición dos pilares muy importantes para un mundo mental espiritual emocional san y